¡Caja a los enemigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues tenemos coche helicóptero Y aquí hay una misión de esas de cuentos mágicos No sé como lo veréis La de antes De que rebaja Lo mismo no sale a que preste Sale una ota aquí en el suelo Con mira y todo, cañón largo Yo lo pillaba Seguramente nos manda la tienda al lado Tenemos dos tiendas en la carretera Lo pillo en la estación Lo pillo en la estación Bueno, no pasa nada Tenemos que estar ahí para matar Es una misión nueva Había que investigarlo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? No puedes jugar una misión de ir a la carrera En aviones Son dos aquí delante En verde Se está yendo para atrás Posición marcada Me voy por la izquierda Aquí no es que sean dos Aquí es que son dos partes ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Una allí en el avión? Coño, ¿y tú? ¿Dónde vienes? Friki, un equipo aniquilado Falta otro equipo, ¿eh? Están yendo para atrás Tenemos tienda aquí Podemos comprar nuestras armas Y luego perseguirles Con una U, ¿eh? Ok Si tenéis dinero Aquí hay un vendedor Voy a comprar una de placas Por si las moscas Tiro mi pasta Que alguien vaya comprando Sí, camper Te has quedado por el que se pone Correcto Yo ni vi de dónde estaban Hostia, faltan 100 ¡Cumper, no hace falta tu pasta! Voy La gente ni una caja de bala La otra en esta, pula Aposar por los supervivientes Sabemos que vinieron aquí al medio, ¿no? Se fueron para morado Y yo me quedé al lado suya Y me fue lejos Pues os han ido para la tienda O están por aquí Pues os tiras la UAV Para asegurarnos O los ponemos a lotear Se han pirado Se han pirado que están ya en el pormenade Coronita atrás también ¿Alguien necesita esto? ¿Alguien necesita esto? Si es coger eso O cogerse coronas En teoría no dejamos Toda esta parte de aviones Y mirar Está todo mirado en serio Han puesto un asesorio Que es un telecopio Un monóbulo Un monóbulo ¿Qué es polla esto, tío? Esa potea la gente Hostia, ¿verdad? El objetivo de la recompensa está identificado Terminalo Cambio de posición Hostia, pues para ver a la gente Ahí tiene zoom también esa mierda Sí, y térmica O sea, la térmica pone Ratón 4 Mi ratón tiene 3 botones ¿Me lo cuenta? ¿Cómo que hay ratón 4 Cuando tiene 3 ratones 3 botones solamente? Yo qué sé Voy a mirar El de la corona estaba por ahí Tiene un botón secreto Pues los de matar no están Vamos a la casa de enfrente Que a lo mejor esto es silotear Porque no se me ocurre otra cosa que lotear Voy hacia allá Va cayendo uno acá Yo estoy loteando por aquí Ah, por el fanfama Está en su caja y la nuestra, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, voy Veo uno por allí muy lejos Pero van en coche Uno van dando RPG en manos Han bajado, no sé qué hacen Quita los escudos de un tiro No, sí, los escudos los he quitado un tiro Acá hay otro, acá hay otro Ah, no, por no Se han vuelto a meter dentro, que yo sepa Eran dos Ah, y tienen un... Bueno, ese no sé si es de sus amigos Yo creo que no puede estar lejos Se están yendo Se están yendo, se están yendo por la montaña Voy a avanzar Han marcado el cielo Daís Digo una Madre mía He tirado dos aquí, ¿eh? Hay dos Madre mía la que mete el barret Me ha dado las dos kills, ¿eh? El otro caía del gulag El otro caía del gulag, ¿eh? Ahí en la marca naranja han caído Aquí tenemos al primero Tiene un trofic para el coche Y el segundo venía andando por aquí Se ha llevado otra en la boca Por aquí tiene que estar, creo que en la montañita O aquí ¿Habéis visto otro cadáver? Eh, no El de aquí de la piedra Pues entonces El otro lo tenía que matar por aquí Pues son dos He matado a dos Me ha dado las dos kills A menos que estuvieran los dos ahí juntos ¿Hay más de un arma? Hostia, eso está en el estoraje Y se están pegando, sí, claro Yo estoy yendo Yo estoy yendo andando A ver si tengo tiro aquí con el barret No, no, no No, no, no lo he pillado Y no lo voy a pillar Así se piensa que solo somos uno Pero ese contacto está a 52 metros A la izquierda la tumba, eh No, no, no lo he pillado Se ha ido para la izquierda, se ha ido para la izquierda Se ha ido para la izquierda el que ha tumbado Hay uno en la caja Tango Soldado enemigo en tango Comisión es eliminar el objetivo de la recompensa No vamos a matar En hiper en azul En hiper en azul En la caja UOV enemigo encima Están abriendo allí ¿Aquí han abierto? Uno eliminado Me dio el sniper de azul, eh Cuidado Cuidado Equipo, equipo, equipo ¿Queremos sniper? Sí, el que me ha dado a semi es el sniper de enfrente Sí, el de la ventana Y son dos, son dos sniper ahí Aquí máscara, mira Una, dos máscaras Aquí necesita esto No sé qué más acuerda Hay máscara ahí Joder, cuántas cosas Ok Vamos a comprarle este animal ¿Y eso? Esa explosión Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Madre mía Madre mía Que está aquí todo Me están dando los snipers de las casas Mantira, mantira Desde las casas Hay que cubrir Para que el resto Lo tenemos Todo lo que hay en el suelo Tengo más clara, cabrón Tenemos otro sniper en... En la ventana Es blanca, eh El sniper sigue ahí, bro Deja dispararle ¿Estoy subiendo? Ahí, ¿dónde? En esa ventana Tiro la caja de la planta ¿Quién es? Ok Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ah, no Está arrochando Nos arrochan por atrás Por acá Está arrochando Está arrochando Está quieto Después la caja de la setilla Eh, a lo mejor son más de uno, ¿eh? Eh, no son... Eh, posible, posible Los snipers están saliendo Aquí, ponemos el equipo, acá, tío Equipo aniquilado Los snipers vienen, míralo Ok, vamos por allá Se van Se han vuelto El sniper ese me está cabreando, tío Me ha dejado sin placas, tío Tengo 32.000 de pasta, tú Vamos a organizarnos Vamos Se va a cerrar Mira, esto parece botín Claro Ha cogido 32.000 Porque el helicóptero ha suelto 30.000 A ver Eh, ¿qué cojo? Caja de placas Tiro una caja de placas No, no No, yo Pero si vamos que veo 26 cajas En la tienda En el caído Vale, bueno No pasa nada Llevo caja de balas Yo tiro una caja de balas Que no Que no tengo balas Me llevo otra Yo no puedo llevar Me llevo una V ¿Necesitáis dinero Para comprar algo? En principio no Tampoco te lo gastes No, no Por eso, por eso Me quedan 10.000 Vamos fuera, chicos Ah, podemos entrar Cuidado con los de la izquierda El tío pesado del sniper Ya que un copio Ya, como está Contrato de recompensa Marcado Está casi No está bloqueado Si, ya lo te armaste Es avaricia, eh Si, si Ya En los edificios Andos tenemos gente Yo habría cogido el camión Para habernos ido, tío Para ir para la montaña Ya ¿Cuál es el plan? Podemos ir a pillar Tejado de estación Desde luego Más seguro va a ser Que Pegarnos aquí En los edificios Que están campeando arriba Vale Pues desde ahí Tenemos salida fácil Hacia la montaña Luego Tiramos A los otros helicópteros No, yo no tiraría A los otros helicópteros Porque luego Nos van a venir aquí Esto ya es Dejeo Sí, sí Yo persigo ¿Queréis que tire el agua V que llevo A ver si hay malos? Sí, estamos entrando En zonas nuevas Para que no nos metan Un sustito Que no sabemos Lo que hay aquí Mira Se está acabando De revivir uno Acá ¿Uno acaba de salir De gulag O se acaba de revivir? ¿Va a subir por la escalera? Uy, madre mía Este es un equipo aniquilado El de la tienda de compras Vamos a hacer otro equipo Volvemos para reabatirse Tiramos en el coche Hasta el suelo Que tenemos un malo aquí abajo Ya, ya Un abatido El otro es un escudo Abatido el otro El otro lo va a intentar dar con el javelin al helicóptero Le doy con la multi emisión explosiva A ver que hace ¿Qué hace? Ya está Se cae fuera de zona Pero siempre va a recogerlo O a campearlo A ver lo de la misión A ver lo de la misión Ahí arriba en el edificio ¡Vamos! Ahí ¡Avanzo! Esta gente no quiere asomarse Está yendo para atrás Para cubrir atrás Para luego bajar ¿Qué? ¿Tiene caída cero esto o qué? Si estoy viendo ahí un puto bug de una rama ¿O qué, macho? Se parpadea Estamos mirando el bosque Que tenemos que ir para allá Y los que llegan de aquí de la derecha De aquí abajo Porque los de aquí Recuerdo que los de abajo de la tienda No cayeron del tiri Yo voy bien Tenemos que... Hay que tomar la montaña Hay que tomar la montaña Y aquí hay una tienda Para comprar yo una UAV O algo, ¿eh? Tiene un orbital Me tenéis que cubrir Que nos han tirado una UAV Y yo no llevo fantasmas Saben que estoy viendo en la tienda Y se encargan casi solo, ¿eh? Aquí hay alguien de esta casa En la tienda de armas que hemos tirado antes hay otro Ahí va el orbital Uno solo en la caja Entendido El UAV inicia el sobrevuelo No, no, pero ¿por qué no marca el orbital? A ese otro Hay otro ahí Me encanta que la munición explosiva No haga daño al suelo Yo no Había gente que tenía que cruzar de aquí De las casas, recordemos, ¿eh? Más los que tengan que subir la montaña ¿Por qué vienen? ¿Qué? Contacto ¿Cuál es? ¿Eso es lo de la casa? Son tres, son tres, son tres La capa abierta Casi batido Abatido Vale, estoy matado Y aquí el otro Abatido con la piedra ¿Qué falta y dónde está? No sé, pero en qué viene Un, dos, dos Ahí viene un otro Eh, mira, tenemos un matado abajo a la derecha, ¿eh? Abajo a la derecha Un más buscado Pero el último, veo el último Ahí abajo en arca Va a la tienda a comprar Tocado Tocado otra vez, mierda Está un tiro Ha comprado uno Eh, adelante, adelante Será otra, será, será, será otra party Será, será otra party Hostia La puta termita, tú Cuidado que van con el sniper y termita Es otra party que tenemos ahí enfrente Naranja, ¿eh? Cago en la leche, tío Aquí nos van a reventar ¿Qué hacemos ahí? Miramos la coja y rotamos por allá Si, escudo el coche Oye, tengo caja de flaca Abatido uno de los dos Están ahí abajo, chicos, a la izquierda, ¿eh? Tira, uva Vale, los otros están muertos Me disparo de abajo Me cago en la puta Hostia, que pesado, loco Loco, robo el frente Roco el frente Vale Pegao alguien Aquí adelante no he vuelto, tío Un abatido Dos abatidos Equipo? Equipo, que creo que hay equipo El que tenga, el que tenga, el que tenga caja de placas que la tire, ¿eh? No lo tengo Eh, yo llevo de abajo Aquí está Vale, tío para acá, solo ¿Sí? Vale, porque ahora Tenemos ataques Eh, negativo Eh, racimo Eso está afuera, ¿no? Sí Hay que aguantar Bueno, abajo derecha la casetilla Por fuera, por fuera, abajo Me cago en la puta Me la acaban de meter en la frente ¿Dónde? Determino, estáis morado Desde abajo a la derecha me han metido ¿Desde el edificio? No sé desde dónde ha sido Pero Ya, ya sabemos que vienen por morado Tenemos que bajar Están ahí debajo de camper Hostia puta, qué susto Oigo todo aquí debajo de mí, agente Ese está muy tocado, ¿eh? Ese equipo ha aniquilado Faltan los de debajo de camper Tienes dos debajo tú ya camper Y uno ha batido Ese ha reventado en el árbol Ya está, muerta Ya está, ya está Ahora no podemos moverme ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? No puedo salir en el árbol de extinción Al barre... no me convence, ¿eh? No, a mí tampoco Le pego con la munición normal No No me ha dado un tiro a la cabeza y la velocidad de bala tan lenta hace que la gente se pueda esquivar me vuelvo a la x50 dale para atrás, no le de a borbazo a le doy para atrás, ok pero todavía no es para... no, pero a ver... la no, la no, la no ay, estamos hermosos 23, 26